Amigos de Protein Skills, en primer lugar, muchas gracias a todos los que pudieron asistir a la Masterclass sobre Inflación que hicimos el domingo. Fue muy interesante aprender con todos ustedes y mostrarles toda la información que teníamos preparado al respecto. Adicionalmente, Bitcoin se encuentra en los 47 mil dólares, lo cual, pues bueno, nos llena de mucha alegría. O sea, evidentemente iremos poco a poco, como habíamos mencionado antes, si Bitcoin rompía el nivel de 44 mil dólares, permitía o habría la posibilidad a poder generar un movimiento alcista. El target o el primer target, por decirlo de alguna manera, sería el nivel de 55 mil. Evidentemente hay que ir poco a poco, es decir, no hay que entrar en FOMO o no hay que entrar a la desesperada en los puntos incorrectos. Como lo habíamos mencionado, la zona correcta para una operación de tipo swing era el nivel de 43 mil dólares e inicios del nivel de 44 mil dólares, incluso entre 42.900 a 44 mil dólares. De hecho, pueden revisar nuestros últimos dos videos que habían sido de análisis sobre ello. En este nivel de 47 mil, lo mejor es simplemente poner la operación con stop en punto de entrada, es decir, lo que se llama break even, dejar la operación protegida y empezar a percibir beneficios. Aquellas personas que pues desean asegurarlo muy pronto podrían tomar una parte de beneficio. Sin embargo, me parece que Bitcoin en esta zona de 47 mil es bueno permitirle que fluctúe para poder ver si logra romper la barrera de los 50 mil dólares. Si rompe la barrera de los 50 mil dólares, el siguiente nivel serán los 55 y serán los 61. Obviamente aún es pronto. La bolsa todavía está en una zona de resistencia muy importante. Si la bolsa se devuelve, es posible que Bitcoin también se devuelva. Sin embargo, visto lo que se ha desarrollado, siempre y cuando Bitcoin esté arriba de 40 mil dólares, cualquier retroceso que se produzca podría ser una oportunidad de compra. Esperemos que el mercado se pueda desarrollar a la alza, como lo hemos mencionado. Por supuesto, son probabilidades, no son certezas. Hay que usar gestión de riesgo, hay que usar stop loss, hay que gestionar el capital. Sin embargo, en este caso, las probabilidades siguen siendo favorables para la alcista. Estaremos haciendo varios análisis sobre altcoins. Por favor, dejen en los comentarios cuáles altcoins quieren que tomemos en cuenta. Dejen su pulgar arriba, porque el hecho de que Bitcoin rompa al alza abre la puerta a que muchas altcoins se muevan muy bien y las podremos analizar juntos. Muchos éxitos. Dejen su pulgar arriba, porque Bitcoin rompa alza abre la puerta a 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 la puerta a